La zozobra ha llegado al sector pesquero, luego que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario llevara a cabo modificaciones al Decreto Ejecutivo Nº 13 del 1 de noviembre de 2023. Denuncian que fueron eliminadas las pesquerías de algunas especies como el cojinúa. Pero con la eliminación de la pesca de cojinúa, que es la que más nos preocupa, que es la que se hace dentro del mercado del marisco por hace más de 70 años, esta se haya sido eliminada y nosotros no tenemos conocimiento de la misma. Bueno, nosotros somos de la cojinúa, sabe la repercusión que va a tener la cojinúa si nos quitan la licencia de pesca de cojinúa, la cantidad de familias que se van a quedar sin trabajo. El gremio se unió a una sola voz para señalar que las nuevas reglas del juego establecidas en la ley de pesca dejan vacíos que comprometen la industria pesquera panameña frente a la Unión Europea. La preocupación es que la comunidad europea pueda ver que tanto la industria tiene la intención y la capacidad de poder manejar una pesca y una pesca sostenible y que el Estado nos dé el respaldo y nos dé la ordenación pesquera. La comunidad europea vino al país, tiene al país con una tarjeta amarilla, no por los nacionales, sino por la pesca internacional. Entonces las auditorías que se están haciendo son basadas más al tema internacional que al tema nacional porque nosotros hemos sabido llevar nuestra pesquería. Nosotros estamos claros de que fueron los internacionales los que cometieron esta infracción, pero sin embargo se está castigando a un sector que produce en la República de Panamá con más de 50 mil empleos directos. Pero, ¿cómo responde el sector a los señalamientos sobre el impacto que tiene la pesca de arrastre en la vida marina? En referencia a ese impacto, yo creo que nosotros no generamos ni siquiera el 0,1% en este impacto. El Ministerio de Ambiente asignó 55% de las aguas panameñas como aguas de no tocar, de no producción. La industria pesquera no descarta que la destitución de la exdirectora de la ARAD guarde relación con las modificaciones a la ley. Nosotros como sector pesquero, sí señalamos la destitución a ella directamente por los temas de los decretos. ¿Por qué? Porque se está dando la situación que la Unión Europea está solicitando una información a la institución y el ministro se está negando a dar la información. Ahora que la nueva ministra, en lo poco tiempo que tiene, tiene el consenso y está trabajando para sacar la tarjeta amarilla, el ministro le está cerrando todas las puertas. Intentamos una reacción de parte del MIDA, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Angie de Gracia, Telemetro Reporta.